Mi contrato fue 12 límites, 12 ¿Cuánto? Por el primer juego que pasó con muchas carreras, ¿pienes que pagarme más? ¿Duró un poco más de hora? ¿Cuándo? 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 ¡Aguanta, quiera todo, quiera todo! Se vuelve, se le vuelve, se le vuelve. Se le vuelve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está peleado por el Ice! ¡Está cobrando! ¡Viva a pegarla con el dedo! ¡Algada está! ¡Gracias por ver el video!